Soy Jorge Zapata y los invito desde la Reserva de Río Claro, donde estaremos conociendo de las plantas endémicas de esta región. Acompáñenos. En este segundo especial, hablaremos de las especies endémicas, disyuntivas y exóticas de esta región con el profesor Álvaro Cogoyo, director científico del Jardín Botánico de Medellín. Se dice que normalmente cuando una planta tiene un areal de distribución menor a 50.000 kilómetros cuadrados, quiere decir que desde ahí para allá no se encuentra, se considera endémica. Una de las regiones de Antioquia, que está entre las regiones de Colombia con mayor grado endémico a nivel de planta, es precisamente esta región.